Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips Los leggings blancos son la inesperada tendencia de moda de este 2024 Los leggings blancos confirman su estatus de moda con combinaciones inmaculadas que valdría la pena replicar en compromisos elegantes y salidas casuales ¿Quién habría apostado por los leggings blancos como la prenda de moda por excelencia este 2024? La verdad es que creemos que muy pocas personas, por no decir ninguna Mientras que en la calle aún sigue siendo una opción de estilo que va muy por debajo del radar y que solo han adoptado un puñado de famosas e-it-girls En las pasarelas parece que esta tendencia está muy bien sustentada más allá de los clásicos leggings negros Llevados por un sujetador delicado en el desfile de Dulce Capana, primavera-verano 2024 Los leggings blancos vuelven a estar de moda con un total look inmaculado y dedicadamente minimalista También fueron parte de la colección Ferragamo, por lo que ya son parte de la búsqueda en este 2024 También vimos en el desfile de Casa Blanca que los leggings blancos adquirieron un aire futurista y muy deportivo Combinados con una chamara azul y unos lentes de sol vanguardistas Los mejores leggings blancos para invertir en este 2024 Elegir leggings blancos con estilo y elegancia requiere atención a algunos detalles claves Es por eso que Vogue reúne algunos consejos para ayudarte a seleccionar y usar unos leggings blancos de manera inteligente Calidad del tejido Opta por leggings blancos fabricados con tejidos de alta calidad que no sean transparentes La opacidad del tejido es esencial para evitar transparencias no deseadas al estirar o doblar A menos de que sea intencional al momento de llevar la tendencia de lencería evidente Otro punto importante es el ajuste adecuado Asegúrate de que los leggings tengan un ajuste apropiado y favorecedor para tu tipo de cuerpo Evita que sean demasiado ajustados o demasiado holgados Para que tu look se vea lo más elegante y pulido posible Los leggings de cintura alta son una opción ideal Que puede ayudar a realzar tu figura y proporcionar una apariencia más estilizada La elección de zapatos también puede marcar la diferencia Combina tus leggings blancos con zapatos que se adapten a la ocasión Los tacones altos en tonos contrastantes como el negro pueden dar un toque austero Mientras que las zapatillas deportivas pueden adoptar un estilo casual y cómodo Otra opción son las clásicas bailarinas o zapatillas de ballet Por último agrega accesorios útiles para completar tu look Unos aretes elegantes, pulseras o un bolso bien pensado pueden realzar la elegancia de unos leggings blancos sin importar la ocasión Así que si lo dudas aquí les dejo algunos ejemplos ¿Cómo llevan los leggings blancos las celebridades y el street style? Como una auténtica modelo La supermodel Opeya Hadid ha adoptado esta tendencia desde el 2019 Específicamente en las calles de Nueva York Justo antes de embarcarse en la Mid Cala En ese momento optó por unos leggings blancos combinados con una camisa inmaculada y tenis deportivos Un look que él realzó con un maxi cinturón de alay Por su parte la influencer danesa Sofía Roe llevó uno de los modelos del desfile otoño-invierno 2023 de Ferragamo Estos destacaban por ser leggings acampanados y prestar aberturas con cremalleras Que sirven para abrazar perfectamente con tus zapatos de tacón altos o tus botas clásicas Para esta salida en el marco de la semana de la moda Roe optó por un look en total white con una bolsa elegante Bueno chicas gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Las quiero, bye bye ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!